Hola, quiero presentaros a mi libro, Nacida para comerme el mundo. Si no queréis que os tomen el pelo, o que sin beberlo ni comerlo, os quedéis a cuadros porque no habéis entendido nada, tenéis que conocer como la palma de vuestra mano todas las expresiones con las que nos comunicamos los hispanohablantes. Quizá no os he entendido nada de lo que acabo de decir, y es porque he utilizado expresiones que utilizamos constantemente para hablar. Así que puedes conocer bien la gramática, pero te falta esta información. Pero no te preocupes porque en este libro están las expresiones más comunes que utilizamos, y además hay ilustraciones y a pie de página están las explicaciones de cada expresión. Y bueno, he utilizado pues mil y una historias que me han ocurrido en San Francisco, y que la mayoría son muy divertidas. Así que si quieres divertirte y además entender expresiones del día a día, ya sabes que puedes comprar este libro. Si te interesa, pues solo tienes que contactar conmigo y te lo enviaré a casa rápidamente. Muchas gracias.